Hola que tal todo el mundo como estamos mi nombre es Nivel Walker, bienvenidos otra vez y otro día más a mi canal y hoy estamos otra vez en Champions Legion mis amigos y hoy en día vamos a hablar sobre los héroes de Champions Legion voy a hacer una review, o sea bueno no una review pues, voy a hacer videos explicando cada uno de los campeones de Champions Legion por individual, o sea un día no voy a tener un orden específico, un día voy a empezar con Cleo, al otro día puedo irme con Malenia, otro día puedo irme con Stix, otro día puedo irme con Mikal y así sucesivamente, actualmente voy a empezar hoy con Cleo empezaré, por cierto me encanta la voz porque es la voz de Mordecai de un show más así que jala empecemos con el, Cleo es un atacante cuerpo a cuerpo que es de daño físico, como pueden ver su daño físico es de 3 puntos su daño de estructura es de 4 puntos, su daño de habilidad es mínimo 2 puntos y medio y su dificultad es de 2 puntos y medio este es el primer campeón que nos entregan a nosotros, perdón, campeón no, héroes, aquí son héroes empecemos con su habilidad pasiva, orden de vanguardia, Cleo tiene un mayor rango de ataque que otros héroes cuerpo a cuerpo cuando ocasiona daño a un enemigo acumula 1 punto de vanguardia y al juntar 5 puntos de vanguardia el próximo ataque ocasiona 160 daño físico más el 150% del daño del ataque físico que él genere derribando a los objetivos por 0.5 segundos lo que quiere decir es que mientras más ataques básicos acumule hasta llegar a un total de 5 ataques básicos directamente el héroe estoy acostumbrado a decir campeones, lo siento el héroe hará un golpe fuerte que alzará al enemigo al aire y le dejará stuniado por 0.5 segundos los stun es dejar noqueado o inmovilizado, pues básicamente bueno, no sé inmovilizar todo eso su segunda habilidad es mordida del colmillo arroja la lanza y causa desde 140 hasta 240 de daño físico más el 140% del ataque físico en general en línea recta, al igual de provocar un daño bueno, esto no es un daño, esto está mal traducido al igual de que provocar una reducción de la defensa desde un 20 hasta un 40% de la armadura durante 3 segundos el nivel de enfriamiento de estabilidad enfriamiento es que cuando tú lo utilizas tienes un tiempo ahí que tienes que esperar para volver a utilizar la habilidad empezamos desde 9 segundos y terminamos con 6 segundos la armadura se reduce desde un 20 hasta un 40% como ya dije anteriormente y el daño es desde 140 hasta 240 de daño su segunda habilidad se llama punta de lanza es una habilidad de movimiento eso quiere decir que nuestro campeón se va a mover hacia donde nosotros escojamos carga hacia la dirección objetivo y provoca desde 120 hasta 200 puntos de daño más el 115% del ataque físico a los enemigos que se atraviesen si golpea al menos a un héroe enemigo reduce su enfriamiento en un 40% en resumen, si el golpe de la lanza tiene un enfriamiento de 10 segundos un 40% sería alrededor de 4 segundos o sea, son 6 segundos que tardaría la habilidad en recargarse y si subimos esta habilidad no se nos sube el enfriamiento solo se nos sube el daño que hace la misma y ahora su habilidad definitiva huracán blande su lanza blande su lanza e inflige 120 hasta un total de 200 de daño físico más el 130% del daño físico aparente y ralentizando a los enemigos cercanos un 50% durante 1.5 segundos después de 1 segundo blande su lanza de nuevo causando 160 con un máximo de 240 de daño físico más 115% del ataque físico y ralentiza a los enemigos cercanos durante 1 segundo acumulado también 35 de armadura y resistencia mágica por cada héroe enemigo golpeado al usar esta habilidad recibes un 50% menos de daño e inmunidad al control ojo con esto esto es importante porque esta habilidad además de que te está dando armadura resistencia mágica e inmunidad hace que todo el ataque en general o sea todo el daño recibido sea un 50% menos lo cual lo convierte en un tanque sin comentar que sería un tanque con muchísimo muchísimo daño y es inmune al control de masas que es el control de masas son todos los stuns todo lo que lo pueda afectar directamente a su movilidad o a que el lanza de habilidades es otra cosa por decirlo su pasiva por ejemplo su pasiva es una especie de stun que es el derribo que los manda hacia arriba directamente eso es un stun bueno ahora proseguiremos con sus builds y sus equipamientos aquí estamos otra vez como podrán ver todos nuestros ítems los podemos agregar en unos armamentos de forma diferente y aparentemente es un campeón que se puede llevar de forma híbrida como es híbrida una combinación entre tanque y DPS que es DPS es la tasa de daño que puede generar un campeón bueno la habil que se le puede llevar pueden ser botas sónicas botas sónicas junto con algún ítem aquí tienen para editar todo el armamento diferente por lo menos en defensa pueden escoger cualquiera de estos ítems yo lo voy a por lo menos armar así coraza de espinas para cada vez que uno tenga un problema o uno entre en dificultad tengamos un poco de resistencia física y rebotemos un poco de nuestro daño coraza sagrada que esto lo que va a hacer es una regeneración masiva de vida creo que es vida y algo de fuerza en combate del resto señores daño daño papá este personaje necesita daño tenemos el hacha de las sombras que genera penetración de armadura también tenemos que más podríamos utilizar de movimiento nada de defensa podría ser una furia sangrienta no daría mala idea genera más supervivencia o sea vean aquí dice a la derecha aumenta el ataque físico en 32 puntos y otorga un escudo esto es importante los escudos en varios modos de juego así para la supervivencia son bastante importantes un escudo del 30% de la vida máxima por 8 segundos cuando la vida es menor al 30% dura 90 segundos en cura eso en las partidas muestras es nada y de último podríamos ponerle por lo menos algo más de daño ay dios esto se pegó y de último unas alas del triunfo así de sencillo ahora con este armamento ya preparado que es el recomendado entre comillas digámoslo así este es un armamento que me estoy encontrando por ahí si alguien sabe de algún lugar que tenga mejores builds o mejores selección de ítems por favor informame en la caja de comentarios a ver qué dicen ahora empecemos a buscar su compañero bueno actualmente ahora vamos con el compañero yo escogí como compañero la tortuguita no me sé el nombre aquí está cura que da un escudo y defensa cada vez que nosotros hacemos algunas habilidades o sea después les enseñaré o sea más adelante en un próximo video haré una explicación de cada uno de los compañeros qué es lo que hacen para qué funcionan qué sirven pero esto es importante porque aquí se va a demostrar qué es lo que te ayuda por decirlo así a mejorar un poco en el momento que entremos a la arena como runas digámoslo así principales rojas le coloque tifón para un poquito de velocidad de ataque y penetración mágica no todo el tiempo vamos a tener por decir así un daño total físico sino que va a haber un porcentaje mágico y eso nos va a servir bastante útil fénix un poquito 2.6% de velocidad de ataque y 0% de probabilidad de crítico me gusta ver los golpes críticos porque son casi el doble del daño normal si después este personaje hace daño imagínense lo concretico luego de runas de vidas o de runas salvajes les agregue 2 puntos de vida o sea le agregue salvajes que genera un poco de vida o sea da 51.2 más de vida junto con luz de estrella que da 1.6% de reducción de enfriamiento lo que se conoce como el cooldown que es la reducción de enfriamiento de las habilidades es algo importante porque hay muchos muchos héroes en este juego que necesitan reducción de enfriamiento para poder mejorar de gemas de revelación le coloqué credo que da un 6.5 6.5 puntos de vida cada 5 segundos más un 1% de velocidad 1.1% de velocidad de movimiento y de última le coloqué renacimiento que da 1.4 de ataque mágico para hacer una combinación híbrida entre daño mágico y daño físico y 1.8% de robo de arma bueno y ahora lo que falta es nada más jugar una partida con nuestro pequeño personaje Cleo vamos a ver cómo nos va bueno aquí estamos de vuelta aparentemente nos va a tocar contra un Mikal ojo aparentemente las cosas pueden cambiar siempre nunca sé si vaya contra algún otro campeón o probablemente podremos enfrentarnos a otro Cleo match Cleo vs Cleo me resulta interesante vamos a ver qué tal se me va empezamos la gozadera nos ponemos en nuestro sitio de siempre disculpen por si se me vio el pulgar lo siento nos ponemos la primera habilidad y empecemos con pero si no me viento vamos a ver qué tal va ay qué lindo el internet vale que te va haciendo de las suyas a 300 de MS bello bello mi amor bueno hacemos la gozadera ojo yo coloqué el armamento que les habéis dicho te agarré hola vale ok me quito un buen trono mi vida quieta ahí quieta ahí dije no 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 ahora ya eso uff empezamos mal empezamos muy mal malvado pink vale un poco de defensa física para esta mujer esperemos mijo que no fallemos bueno aquí está cura que ya está listo su talento ya nada más necesitamos utilizar la ultimate para poder curarnos y agarrar un poco de escudo estos son otras cosas estos son ítems activos estos tardan más en cargar que las habilidades pero porque son necesarios vamos a intentar palmear un poco ah no mija que se quieta mija que te quieta pipa quítate eso es buena niña no 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 baja pues voy a tener que pedir ayuda y no puedo mi pantalla es muy pequeña no es que soy tan cabezón que no que no me entra la cara en la pantalla ajá se murió se murió se murió suficiente experiencia para esto vamos a darnos vida ojo no sigan no sigan la como decirlo así el orden en que yo estoy comprando yo los estoy comprando porque veo que es lo necesario para mí bien bien por lo menos probablemente me podría ir a mí uy sí ahí está el otro Cleo a vente mismo ayúdame a vente 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 eso ajá ahí está la otra eso stun fusión no puede ser que se me no no cancela mismo vente vámonos no hagamos el tonto se queda quieta mujer y se murió ahí se vio la cantidad de daño que se hizo vamos a seguir subiendo esta habilidad no me quería dejar subirla un poquito de daño el chupetra corre uff tortazo más defensa para evitar a nuestra joven amiga y vamos a curarnos un poco ok lo que nos falta de vida bien otra vez tenemos la ulti eso es bueno así que vamos a ver cómo se da todo si alguien si alguien se pregunta por qué yo camino tanto cuando estoy golpeando los minions es una cuestión muy simple que se le llama quitear que es eso de quitear justamente lo que estoy haciendo que es golpear mientras vienen los minions malvado light no de vuelta corre corre aguantate chicuelo qué pasó andré ahí estamos bien eso es vamos para aquí no 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 corre 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 no me re físico bien me retiro vamos porque me quedan muy poca vida listo curadita 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 y como que tú ay no puede ser dejar un mid solo reconecta ay no puede ser vente vente sigue pegando sigue pegando mijo lo siento brother vamos vamos un segundo por favor listo disculpen la pequeña interrupción no me estaba llamando vámonos hola vale quieta ahí eso ocho para atrás aquí vente niña quieta pongas loca mía la ulti vamos ahí está ahí se demostró la reducción del cc y que no nos hace tanto daño y más el escudo de nuestro compañero que apoya bastante lindo de verdad me imagino algo un poquito menos roto pero no es algo un poquito menos roto pero bueno vamos a ver que vamos a hacer un poquito de cura listo tenemos la maldición del tifón ok compañero Willy que pasó amiguito de nada brother de nada hola eres el otro no ok eso fue una doble robada eso no se vale entración de armadura ya está en rápido la acción si me dejes comprar gracias ya bueno no esto me jodió vamos a ver vamos a ver listo listo cool down uy 20 20 20 ahora echemos este buffo estos son buffos de la jungla algunos traen algunas mejoras otros traen aquí caso yo por lo menos ahorita tengo el buffo del cc o sea del cool down nosotros como no somos el jungla no le hacemos tanto daño este tipo de cosas son los que detienen a veces si una partida se gana o se pierde a ver me voy a devolver y si haces va a ganar ese querido gracias horrible jugar con 300 de mes una pesadilla listo espale espale ya va compa ya va ¿dónde creyó usted? execution no, no, no ay, yo que yo traesito pero no importa no importa no importa ahora si hacha de las sombras tenemos más penetración de armadura comprala por dios jugar en venezuela este tipo de juegos es horrible vamos vamos eso eso es ahora ok listo la habilidad está al máximo la ulti y ahora vamos a ayudar al compañero que está pidiendo ayuda no olvidan lo que ayuda os pedí vamos con más de vida hola muñeco ah te vas a poner por el final como falle eso ahí está más vida ojo vida no es vida no es lo mismo que defensa física no va por igual yo quiero un poco más de vida porque no quiero ser one-shot no te hable ya que voy libre vamos empecemos a tumbar torrecitas bien el sentinela enemigo fue destruido destruyó la torre vamos poco a poco que no venga nadie que no venga nadie que no venga nadie que no venga nadie y vino alguien vente vente eso es eso es así te quería agarrar por aquí y Fran y fuera de aquí no, 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 no te apete daño phones agarrarse de la lanza Prima no, 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 no 8 7 6 ¡Sigue, sigue! ¡Fuera! ¡Hombre, chico! Ya estoy mal No, vamos a ayudarla Listo, me robaste la mamá, esto te la robo yo a ti No me vas a ganar ¡No! ¡No lo vas a hacer! Vamonos Bien, 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 bien El internet se arregla por un minuto Copecito le di No lo robé No lo robé, se lo oscuro, se lo oscuro ¡No lo robé! Estamos quedando un poquito atrás Vamos Vamos Bueno, yo me estoy quedando un poquito atrás porque el equipo Bueno, cuarenta, cuarenta trece Dicen bastante Vamos Fuera, esto aquí, vamos Vamos a tumbar No 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 Nadie Listo Ok, hay un enemigo en el medio Voy para allá Se suicidó Mejor para uno Eso es lo que quería Ya empezó el sustain Bueno Ahora, con este pequeño ítem que compramos aquí Este señorito Recuperamos un tres por ciento de la vida total Eso quiere decir que tenemos un susten para de base Eso es lo importante aquí Tres Tres Cuatro Garra Tu vaina Jajaja Jajaja Voy a comprar aquí Aprovechamos a robar un poquito la jungla ¿Por qué no? ¿Quién dijo miedo? Me ha robado un poco la jungla Ok Ok No, no, no Ok, no, no, no No, no, no Empieza a curarte, empieza a curarte Y... Mente Huya Disculpenme ese pequeño corte involuntario No se grabó, pero se rindieron Lo siento, no sé qué le pasó al teléfono que dejó de grabar Pero bueno, victoria Quedamos de segundo, nos fuimos al MVP Pero... Un cliccito para el MVP siempre Un cliccito nunca se niega a nadie Hicimos bastante daño ¿Ven? Y recibimos bastante daño Bueno, eso ha sido todo amigos Muchas gracias por ver este video Espero que les guste Si es así, dejadme un like Un comentario Como les guste Y suscribís a mi canal para más de estos videos Adiós 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 Adiós